El PITCNT y la organización Techo se reunieron este lunes y acordaron trabajar conjuntamente en planes de vivienda para las familias más pobres. La central sindical y esta ORG dejaron atrás así el entredicho que surgió la semana pasada cuando el dirigente gremial Gabriel Molina criticó a quienes participan de esa iniciativa mientras hablaba en un acto que se llevó a cabo durante el paro general parcial convocado concretamente el jueves pasado. Una alternativa distinta a los que promueven los 800 depósitos por un techo para mi país, que son cuatro panos y una madera. En todo caso, en todo caso, están aburridos. Y quieren agerarles que se vengan al plan junto, que levanten los ladrillos, que vengan al alcalde de vivienda sindical, y que laburen, que laburen para trabajar. Según supimos luego, en el encuentro de este lunes no hubo un pedido de disculpas de Molina, que de todos modos tampoco fue exigido por los representantes de Techo. Las dos organizaciones resolvieron, sin embargo, identificar las áreas y los barrios a donde puedan unir esfuerzos. Lo confirmaba hablando aquí en Perspectiva Sofía San Cristóbal, directora ejecutiva de Techo. Ahora lo que nos toca es sentarnos, encontrar esos puntos en común y poder planificarlos y poder ver cuáles son. Que no necesariamente van a ser en la línea de la vivienda. No necesariamente, capaz que sí, capaz que no. Nosotros trabajamos mucho en lo que es la capacitación en oficios, acercarles a oportunidades a los vecinos. Y bueno, de alguna manera, creo que si ellos en esa línea tienen donde aportar, creo que puede ser un punto muy interesante en descomplementarnos. ¿Cómo vieron este episodio? Yo creo que es un episodio que permite varias reflexiones. Por un lado, creo que no se puede tomar como un exabrupto y un hecho aislado. Forma parte de una posición y una radicalización clara de determinados sectores de la sociedad. Por suerte, no todo el PIT-CNT y no todo, por ejemplo, no el partido de gobierno en su conjunto. Pero determinados sectores que vuelven de vuelta a incentivar aquella visión radical de la sociedad separatista, con buenos, con malos. En un enfoque clasista que lo que no están conmigo, lo que no hacen lo que yo hago y lo que no hago, son malos, son despreciables. Y corresponde de alguna manera atacarlos o agraviarlos. Yo creo que esa visión de la sociedad, esa puesta en escena nuevamente de la lucha de clases en el fondo, le hace mucho mal a Uruguay. Era un episodio, una postura superada y que tenemos que luchar por superar. Por otro lado, pone de manifiesto también un hecho curioso. ¿Cómo le cuesta a las organizaciones gremiales, políticas y hasta sociales, tener la grandeza y la buena disposición de pedir disculpas cuando corresponde? ¿Cómo el FIT-CNT, que estoy seguro que algunos urgentes no estaban de acuerdo, minimizaron el episodio, hablaron de cosa menor, de anécdota, de que fue una postura del quien habló un poco fuera de tono, pero nada más. Cuando todo el discurso de este señor estuvo cargado de una manifestación de odio tremenda. Y por otro lado, demuestra y pone en manifiesto la grandeza y la calidad humana de los chicos de techo para un país, que salieron magníficamente a enfrentar el episodio, no tiraron respuestas duras, no se enojaron, no se pelearon, no mostraron rencor, y se sentaron a dialogar sobre cómo trabajan juntos. Un ejemplo, una demostración que vale mucho y que el FIT-CNT debería tomarla para darse cuenta que el país no está dividido entre buenos y malos. O en ir. Esteban, ¿quién sigue? Sí, yo quiero decir. No, esto de las afirmaciones sobre el clasismo, ojo, porque yo también veo en los sectores medios y altos expresiones profundamente clasistas. De hecho, yo creo que se puede discrepar en muchas cosas con Mujica, pero yo cuando veo esa reacción visceral, a veces de alguna gente que dice, este a mí no me representa, y no sé cuánto, no sé qué. Detrás de eso no es un problema estrictamente político ni un problema personal con Mujica, es una actitud de clase. Y cuando veo ciertas reacciones de ciertos sectores ante los discursos sindicales, también veo actitudes de clase, solo que de la clase de arriba. Y eso es muy frecuente, muy frecuente en un sector medio para arriba del Uruguay. Eso por un lado. Por otro lado, sobre este tema de la vivienda y todo eso, es un tema complejo. Yo no tengo la suficiente experiencia directa de estas dos experiencias, tanto de Juntos como del Techo. Lo poco que he podido ver, creo que este asunto de Techo para mi país, le hace mejor a los voluntarios, a los supuestos chetos de depósitos que van a ser de voluntarios y a trabajar, les hace tal vez hasta mejor que a los beneficiarios. En el sentido de que les permite constatar realidades que a veces los muchachos de clase media no están habituados a ver, no saben que existen. Y tal vez puede contribuir a que haya menos ese sentimiento de desprecio desde arriba. Me parece que puede cumplir esa función. Eso es un resultado sin duda del trabajo de la organización. Eso yo lo he visto. Pero también hay otros resultados que no son solo los de las casas de emergencia, esas casas de madera. La representante de la organización destacaba el otro día que el grueso de la tarea que ellos hacen es de tipo social, con el barrio, con la gente, y después de la casa. Yo lo que veo, quería terminar una idea que es esta. Yo creo que tanto en el Techo como en Juntos como en las políticas del Mides hay en general una actitud casi de benefactor. De benefactor, de que vengo y resuelvo este problema de los pobres y no sé cuánto. Yo tiendo a creer que a la larga las cosas que no son autogestionadas, autoresueltas, tienden a generar efectos socialmente no siempre muy satisfactorios. Hay un prejuicio, digo, yo lo voy a pegar por otro lado, digo, hay realmente un prejuicio en la izquierda con dos barrios de Montevideo, Positos y Carrasco. En la campaña presidencial que lo llevó al poder, Mujica, me acuerdo que tuvo aquella expresión, los pitucos de Positos. El griterío fue tan grande en Positos, recordándole que, entre otras cosas, el Frente Amplio había ganado en Positos, que hizo una rectificación cuatro o cinco días después, que fue peor, que dijo, no, no, me equivoqué, no quise decir Positos, quise decir los pitucos de Carrasco, esos son los malos y nuestros enemigos. Con lo cual empeoró la cosa, porque pasó de Positos a Carrasco y decía, abarcó. Pero ahí no ganó el Frente. No, 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 el Frente. Si juntas todos, si juntas, si juntas Norte y Sur, si. Exactamente. No, no, no. Ganó el Frente. Lo que demuestra que no son clasistas. Eso no importa. A pesar de Sartu. Lo que quiero decir que hay una discriminación con el tema Positos. Se vio en el caso del ministro Bonomi. Se hizo la manifestación en los portones de Carrasco por un tema de seguridad y el ministro Bonomi aludió directamente al tema de Carrasco, como nunca había aludido a otras manifestaciones en otros barrios de Montevideo, como si dijera, esa gente de Carrasco no tiene derecho a manifestar. Y en la manifestación de Carrasco había gente de todas las partes de Carrasco, de Carrasco Norte, y había gente incluso de los balnearios del Este, y se lo llevó por delante con desprecio, con el desprecio que merecen los habitantes de Carrasco y los habitantes de Positos. Bueno, eso es una forma de discriminar. Y este gobierno, que se llena tanto la boca con sus ONGs favorables a él, que se llena tanto la boca de que luchan contra la discriminación, contra la no segregación, contra no tratar mal a los diferentes, etcétera, etcétera, debería darse cuenta que está discriminando, que está transmitiendo intolerancia y intransigencia, que está incumpliendo sus deberes de admitir que en esta sociedad somos todos iguales. Y no hay distintos ni malos ni buenos, somos todos iguales. Uno más. Bueno, yo no estoy de acuerdo que en esta sociedad somos todos iguales, me remito a los hechos sociales y a las diferencias que existen. Ante la ley y ante las oportunidades que da la vida por diferentes motivos. Lo que me parece deplorable es que el debate sobre esas diferentes posiciones que tienen bases materiales termine siendo un arrastrarse al nivel de los chetos depósitos porque construyen un techo para mi país. Lo digo con toda claridad. Eso demuestra la pobreza de argumentación. Yo estoy dispuesto a discutir y hay que hacerlo. Una de las maneras de levantar una sociedad, que una sociedad afronte los problemas de discusión política, teórica, ideológica, cultural, con altura, eso enriquece una sociedad. Lo que no estoy dispuesto, porque eso no me representa en absoluto. Descalificar. No me representa en absoluto. Estoy muy contento de la reacción que tuvo. Primero, ese grupo de muchachos, que yo casualmente me los encontré cuando viajaba en Omibus por Tres Cruces, y me pareció. Yo los he visto trabajando. Prefiero gente del barrio que sea tratando de ayudar a su semejante con cuatro palos que rascándose y mirándose el ombligo. Lo prefiero mil veces. O vomitando insultos en un micrófono. O después, y me alegro profundamente de la reacción del PICNT, me alegro profundamente. Creo que trasladaron el tema a otro nivel que no fue la del discurso, hicieron un acuerdo, se encontraron, y eso me parece que también expresa la madurez de la sociedad uruguaya. Porque uno puede, también hay una cosa que es una parte de todo esto. Para poder salir en el diario, tenés que decir alguna cosa diferente. Para poder salir en la televisión, para que el discurso no sea un discurso gris, eso también tenemos que... Tenés que tuitear algo desde el micrófono que impacte en las redes sociales. Y esa tentación puede llevar el debate a lo peor. ¿Puedo decir una cosa más? El discurso de Molina, si nos olvidamos de esto de los chetos de Pocitos, si uno lo lee, es una defensa impresionante de la obra del gobierno y un ataque como pocas veces se ha visto de un dirigente sindical a los partidos tradicionales. Dedicó buena parte del discurso a criticar al Partido Blanco, al Partido Nacional, incluso a algunas figuras con nombre y apellido. Ese es el PICNT que se supone es independiente de todo partido político. Bueno, se alineó totalmente con el Frente contra los Partidos Tradicionales, ignorando o pretendiendo olvidar que dentro del PICNT y en la masa de trabajadores del país, por lo menos la mitad son blancos y colorados. Desde la audiencia nos recuerdan que justamente este fin de semana es el fin de semana de colecta de la organización Techo, ¿no? Yo voy a poner plata. Y hay algunos que vaticinan que van a tener una recaudación récord. Sí, por supuesto. Un marce de depósitos tiene esa impresión, sí. Lo curioso es que yo creo que acá hay un debate no dado en este país de cuál debe ser la política social que se lleva a cabo. Entonces termina en una serie de discusiones de si yo beneficio más, si yo doy menos, si yo... Y de lo que carecemos es realmente de políticas públicas que orienten hacia la educación y hacia el trabajo. Hay que avisarle a Oleska. Lo que está claro es que el ninguneo de los méritos de la gente de Techo, diciendo si son buenos, si son malos, si la sociedad institucional es mejor que otra, pasa por otro... Pero no reduzcas el asunto al chimerío ese. Pasa por otro... No, no, al chimerío no, a tus propias palabras, que dijiste que en el fondo lo que le servía era más a ellos que a los otros. O sea, yo comparto plenamente lo que dijo Valencia. Creo que la caridad le hace mejor al caritativo que al beneficiario. Yo creo que le hace muy bien a los dos. Y antes de ponerse a hablar si la madera es mejor que la otra, lo que hay que decir es que ojalá existieran muchas personas que dedican su tiempo a ayudar a los demás y a buscar una solución, sea buena o regular, porque es lo que precisa el país. Ojalá no fuera necesario eso. Ojalá no fuera necesario eso. Bueno, para ininguñar sus méritos, ininguñar sus méritos, y decir que la gente que marca la salida de toda Molina actúa con criterio clasista, es el viejo discurso de izquierda que quiere reivindicar determinadas cosas. O sea, la izquierda sigue latente en el corazón de muchos, a pesar que se modernizan en otras cosas. Si hacemos un esfuerzo, entra un tema más en la tertulia de hoy. Vamos a ver si llegamos. Gracias. Gracias.